Saludos y de nuevo bienvenido a nuestro canal Yo soy Ivano Y yo soy Johano Y a todos estos dos libros Ya pasamos un tiempo muy largo de mi anterior video Si pronto, si te gustó un video especial para ti El tema sobre el book haul Que es el libro que hemos visto en el próximo mes de abril El libro que hemos visto en Berlín Profitante la ocasión por que este La Wikimedia Conferencia en este urbano La Wikimedia Conferencia está en cuenta Que hay muchas personas de todo el mundo Que se pertenece a la Wikimedia Moado El libro de la canta de la Wikipedia Que se dan cuenta de que hay plazos de participación Esta es la última de personas que han visto en la Wikipedia Que hay allá de hoy Y yo soy el único libro que no adquiriste Además de la joven Que estas la joven en la Euskalimpo Ni profites que no hablas a mí con que la obra es en la Wikipedia En la Euskalimpo Y yo quería salir a leer este libro para mí Y yo le agradezco a ti Y yo le agradezco a ti Y yo le voy a dejar en el mes de abril Y yo le voy a mostrar a los libros que he encontrado en el libro vendero de usita Y yo le hice al libro evitado en Berlín Y yo le voy a dejar un libro vendero en Berlín Pero puedes leer en la E Para ver si me gusta el libro adquirí en la Gispana Si no piensas que este es suficiente fácil de comprender Y yo le puedo romper el a mi Si es muy sencillo Y Google Translate Tenemos en la Príncipe Ya no soy gana Una Fíjula Una Fíjula Y la web Los textos Esta es en Tocando Esta es la manera de traducir En este caso, yo tenía toda la traducción en las hermanas y en la nueva traducción que me gustaría adquirir la más nueva pero en este caso, yo no puedo adquirir estos dos volúmenes mientras la primera caligatriz, pero después de estas adquiridas en coro Entonces, yo también aproveché y contacté a un amigo de Barcelona y quería adquirir por mí la joven en la lengua catalana en el libro vendido de los libros usados y yo le pido el favor y le pido la joven en la Cataluña y si me recuerdas, yo ya hablé de tu libro en el siguiente video en el que me dijo que me gustaría leer la joven en la Cataluña y yo le dije que me gustaría leer la joven entonces, yo le pido el libro, y gracias a mi amigo que lo apoya por mí y el siguiente libro por nuestra colección de joven en las lenguas el siguiente libro que yo he hecho es es El oracle von Berger que es el tema de High Castle de Philip K. Dick en la traducción de la hermana comprendible es un libro que yo he leído y después me pienso que no hablo de eso y yo le pido la juventud y yo le pido que yo estuve aquí en Pequod Books el libro vendido de los libros y si yo le pido un libro, bueno, yo debería leerlo entonces, después de la conferencia yo le pido que viajaba a mi amigo en Belguio y yo le pido un país yo le pido en Bruselas y yo le pido que Bruselas está en la lengua urbana y yo le pido dos libros en la lengua urbana en Bruselas el único libro que yo he hecho es es La Hobbit en la Francia yo he hecho este libro en el libro vendido de los libros usados y yo pienso que es tres versiones porque la buildura de Smaug es muy original y muy interesante y además en la traducción no puedes hacer la traducción de las runas y aparte de la escritmaniera uno de los escritmanieros que ofrecen los libros y muchos libros le pido temas por ahí que él traduque las runas y si el sitio libro mancaste y parto son de grabas al menos mi aldón es nuevo libro en mi colecto mi sitio libro que no está por mí es por nuevo que yo ya un llorito es baldao esta sitio que está Schlafgut que significa Dormuvone en la Germana donde estáis plena llevando y estáis usando el libro y bueno, me gustaría darles a leer si estás en la lengua, estás en el libro y si estás en el libro me gustaría que no te guste no te guste, no te guste la lengua y no te guste la lengua y no te guste la lengua y te guste la lengua te guste la lengua y te guste la lengua en Bruselas hay que hablar de la Néerlanda yo he buscado durante un tiempo libros de la Hobbit en la Néerlanda comprobar un libro muy nuevo usado pero en la época de la Néerlanda yo he buscado el libro nuevo en la Néerlanda y luego me he buscado The Hobbit que es una muy buena versión y una muy buena versión de Malmola cubri el palo me he buscado la lengua y me costó mucho si no lo grabas esto es bueno bueno, me gustan los libros que me gustan espero que te guste mucho esto es todo por ahora si te guste el video 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 y hasta la próxima doble de libros listos Ivano y listos Johano y todos todos si te guste el libro si te guste el libro